Oscar 2023, Jimmy Kimmel se ganó el calificativo Vergüenza por esta broma a Malala Joseph Tsai. La edición 95 de los premios Oscar que se realizaron este domingo 12 de marzo en California. No tuvieron eventos insólitos como la cachetada de Chris Rock a Will Smith. Jimmy Kimmel fue el presentador de este año. Y como de costumbre, bromeó con situaciones que suelen ser incómodas para muchas personas. En líneas generales la gente siempre deja pasar estas situaciones, debido a que son bromas. Es parte de la comedia y entretenimiento de un espectáculo. No obstante, la gente no toleró un comentario que calificaron de vergüenza y comillas desubicado a Malala Joseph Tsai. Para quienes no la recuerden, Malala Joseph Tsai es la persona más joven en ganar un premio Nobel de la Paz. Con apenas 17 años. Es una activista de los derechos de la mujer desde que tiene 11 años. Ha escrito blogs para la B grande B grandes y realizado importantes entrevistas que hablan de la restricción de los derechos de la mujer en el mundo árabe y talibán. Todo ese trabajo lo hacía desde su nativa Pakistán, hasta que el 9 de octubre del 2012 sufrió un atentado a disparos. Mientras Malala iba en un bus escolar, un hombre armado entró y preguntó por ella llamándola por su nombre. Y luego le apuntó con una pistola y le disparó tres veces. Estuvo crítica de salud. Pero afortunadamente mejoró su condición. En uno de los recesos de los Oscar 2023, Jimmy Kimmel comenzó a hablar con el público y en una de las interacciones acudió a Malala Joseph Tsai. La ganadora del Nobel de la Paz estaba notablemente incómoda, según reseña Daily Mail. Pero Jimmy aseguró tener una pregunta de una espectadora llamada Johan. Ella preguntó, ¿Tu trabajo sobre derechos humanos y educación para mujeres y niños es una inspiración? Como el ganador del premio Nobel más joven de la historia, ¿crees que Harry Stiles le escopió a Chris Pine? Dijo Kimmel. Solo hablo de paz, respondió Malala. ¿Cómo y ya sabes qué? Por eso eres Malala y nadie más lo es. Esa es una gran respuesta, Malala. La ganadora es Malala Land, todos, añadió el presentador.